Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje, estoy hablando de Oogie Boogie de Pesadilla Antes de Navidad. Como ya saben lo conseguí en uno de los cofres legendarios y me faltaba mostrarle la bienvenida de este personaje. Y en cuanto lo conseguimos enseguida nos apareció una misión y esto es lo que decía ¿Sabes? Los rumores sobre mi maldad exageran mucho, yo también puedo asustar a la gente como lo hace Jack Es una forma estúpida de hacerlo, pero para gusto los colores, ¿no? Tú solo mira, voy a aterrorizar a todo el mundo y ni siquiera les voy a hacer daño Envía a Oogie a asustar a la gente como lo hace Jack, dos horas demora esta misión que se llama Sustos por Imitación Volvíamos a entrar a los personajes y estos son los requisitos que nos pedía para subir a Oogie Boogie a nivel 2 Pesábamos 10 cabezas del Rey Calabaza, 4 dados y además 2 sombreros de orejas de Oogie Boogie Y por último 2000 de magia y en 36 segundos ya podíamos subirlo a nivel 2 Y en cuanto conseguimos todos los requisitos los subimos de nivel y ahora sí podemos ver la bienvenida Ahí llega nuestro parque, es muy grande, es muy feo, tiene bichos por todos lados Bueno, ahí está Oogie Boogie nivel 2, un punto para el Hombre del Saco Les muestro también, entrando de nuevo a los personajes, los requisitos que nos pide Oogie Boogie para subirlo a nivel 3 Precisamos 15 cabezas del Rey Calabaza, 6 dados y además 4 sombreros de orejas de Oogie Boogie más 3000 de magia Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, esa es la última bienvenida que me faltaba mostrarles De los 3 personajes que conseguimos de Pesadillas de antes de Navidad Espero que les haya gustado y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta Y nos vemos en el próximo episodio, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!